¿Qué tal? ¿Cómo está ex ministro Abel Salinas? Buenas noches, Mario. Un placer estar con usted. Y además felicitarlo porque ha hecho un análisis clarísimo de lo que viene ocurriendo con los peruanos y la necesidad, primero urgente, por parte del propio gobierno, de informar claramente la situación de la lucha contra la pandemia en el ámbito del oxígeno, en el ámbito de las vacunas, por ejemplo. Y yo creo que, y lo digo con mucho respeto, pero ya basta que la señora Bermúdez salga a confundir a la ciudadanía a tratar de decirnos cosas que nadie puede creer y que son inadmisibles. Hace algunos días ella decía, por ejemplo, que las vacunas de Sinopharm se habían comprado porque eran vacunas calificadas por los ensayos clínicos demostrados científicamente, lo cual no es cierto. La vacuna, todos los investigadores, y yo solo lo digo así brevemente, cuando alguien estudia una molécula y va lanzando resultados preliminares o finales, los publica en la revista científica de prestigio, precisamente para que se haga la discusión y para que sea aceptada o no por el mundo científico. Y aquí no ha ocurrido eso con la vacuna de Sinopharm. Así es. Es tanto así que la vacuna de Sinopharm, este primer millón que llegó, no tiene un registro sanitario condicional, que era que según la norma se da fundamentalmente si tiene ensayos clínicos de fase 3 claros o si tiene registro de la FDA o de la Autoridad Sanitaria de Europa. Exacto. Y ahí en este caso no tenía nada y por eso, y el propio canciller de la República lo dijo el día viernes en el Congreso de la República, se le tuvo que dar un registro especial, excepcional para el millón y que no podían traer más vacunas, mientras y tanto dije MIT no le diera otro registro. Así es. Pero en el marco de todas las denuncias y regularidades que se han ido sacando poco a poco a la luz, entonces obviamente dije MIT probablemente no le dé el registro sanitario condicional, por lo menos por ahora, hasta no tener resultados claros de la fase 3. Y lamentablemente el gobierno, y yo creo que aquí por eso digo la ministra Bermúdez, debería dar un paso al costado y dejar que el ministro de Salud sea el que informe claramente qué es lo que pasa con estos ensayos, si la vacuna está demostrando o no eficacia, si es que por qué podemos continuar con la vacuna y no decir vamos a esperar ocho semanas o decir la vacuna si es efectiva o si es eficaz, etcétera, confundiendo a la población. Exacto, sobre todo más aún que según las redes, porque ahora todo se conoce por las redes sociales, obviamente que también hay noticias falsas, que hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, alertan algunos de que la vacuna que se estaba inoculando no era la de Pfizer, sino la vacuna de Sinopharm. Ahora, el tema es, ¿por qué no son más transparentes si muestran el contrato? Yo hasta ahora no sé por qué es que no muestran el contrato de la vacuna de Sinopharm, ¿no? Y la de Wuhan, por ejemplo, que tengo entendido ya por varias informaciones, que no sirve. Y hay que decir las cosas como son. Entonces, el tema es saber hasta qué punto han llegado a contratar con China, o sea, a contratar con la vacuna esta Sinopharm, que es diferente a la de Sinovac, que es la que usan en Chile. Entonces, ¿por qué es que hay esa falta de transparencia? Y eso es lo que todos nos cuestionamos. ¿Qué hay detrás? Así es. Y lamentablemente, es cierto que todos estamos tras una vacuna. Y todos queremos, todos los peruanos, apoyamos y buscamos la forma de que tengamos, no una, sino varias vacunas disponibles y que todos los peruanos puedan ser vacunados. Lamentablemente, este tema de la vacuna de Sinopharm, lamentablemente, se ha contaminado por el escándalo del señor Vizcarra, a quien ya nos tenía acostumbrados a una serie de cuestionamientos desde que era gobernador. Muchos peruanos se han demorado en darse cuenta. Y esta última vez, cuando nos dijo que iban a haber 30 millones de dosis de vacunas de Sinopharm, y luego nos dimos cuenta que se había vacunado él, su esposa, su hermano y otro entorno, primero dijo que era parte del estudio, tuvo el cinismo de mostrar una cartilla del estudio totalmente falsa, que no correspondía, y que tanto así la universidad tuvo, Cayetano Heredia tuvo que decir que no era parte del estudio, y que era parte de las vacunas donadas, adicionales, que dio el gobierno chino. En consecuencia, se contaminó el ambiente, lamentablemente. Hemos conversado, por ejemplo, hemos tratado de la vacuna de Wuhan, pero por ejemplo en el tema de la de Beijing, hasta ahora tampoco muestran el contrato. Entonces, se sigue escondiendo, se sigue tapando y se sigue mintiendo por ende. Entonces, ya obviamente la población ya no cree en nada, no cree en nada ni en nadie, o sea, de los que están actualmente. Más aún, que ahora dicen que lo que se va a hacer es vacunar con la vacuna de Pfizer. ¿Qué es lo que tendría que decir hoy por hoy el ministro Ugarte? Porque también hay un tema del oxígeno, que es lo que está ahorita preocupando, y es que no hay oxígeno, y bueno, recién el gobierno está aceptando que el empresariado privado está poniendo el hombro. Así es. Sí, yo creo que hay que hacer un corte y un deslinde clarísimo, y esto es lo que debería hacer el presidente Zagasti con el gobierno anterior. Más allá de tratar de ir encubriendo lo que se hizo mal, y que ya todos los peruanos lo saben, debe haber un corte claro de sinceramiento y realismo, y abrir un nuevo camino en beneficio de todos los peruanos. Tenemos otras vacunas disponibles en el mercado que ya deberíamos estar negociando, tanto en el sector público como en el sector privado. No se trata, yo sé que después se disculpó el presidente Zagasti y un comentario desafortunado respecto a que no quería que se vacunaran solo los que tenían plata, porque ahí faltó decir que entonces que se arriesguen y que puedan fallecer todos los peruanos, que era una locura. O sea, dijo que se mueren los ricos, claro. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es darnos cuenta, por ejemplo, en el tema del oxígeno, sé que el ministro Ugarte ha dado un ultimátum, y a lo mejor en los próximos días va a tener que suspender el convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería por incumplimiento de la entrega de las plantas de oxígeno. Pero que además se había escogido un camino largo, pero bueno, se había escogido, pero no se han cumplido los plazos. Cuando en lo que tenemos que hacer ahora es importar plantas de oxígeno ya ensambladas, las mismas que pueden llegar en contenedores y que se pueden ubicar en espacios libres, en los establecimientos de salud, y se podrían conectar a la red y podrían comenzar a llenar balones de oxígeno. Y como lo están haciendo los privados, lo que han hecho algunas compañías mineras es precisamente eso, y las ponen en funcionamiento de una semana a otra. Pero sin embargo, ellos son los más criticados y son los más atacados por una facción, por una corriente que hay en el país enraizada, que así como ellos dicen cómo fastidian al gobierno, también ellos no permiten muchas veces que las empresas privadas puedan actuar, como es en el tema de las vacunas, por ejemplo, de importar vacunas, que le quitaría un peso de encima a Sagasti para poder vacunar a sus trabajadores. O sea, yo creo que... Y que no se trata de que la vacuna sea gratis o que cueste alguna cantidad de dinero, se trata de que el vacunado, el trabajador, representa un beneficio para la empresa porque vuelve a su trabajo, genera nuevamente ingresos para sus familias y naturalmente se suma la reactivación económica. En consecuencia, hay muchas razones para hacerlo, pero hay que actuar con desprendimiento, desde luego. Tenemos que dejar de lado las ideologías porque estamos en un momento de crisis, una crisis social, una crisis económica y una crisis sanitaria y tenemos que tener las mejores alternativas posibles. Doctor Salinas, ha sido muy amable, como siempre. Un abrazo y le deseo lo mejor y a seguirnos cuidando y que ya poco a poco podamos salir ya de esto, ¿no? Y ya tener una vida un poco más libre, ¿no? Porque realmente parece que nos quisieran tener ahí encerrados, creo, ya no sé hasta cuándo y con el tema que si la vacuna actúa o no, entonces que no hay esto, no hay el otro, esperemos que esto cambie. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Abel Salinas, ex ministro de Salud.